¡Fuego! 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 Soy Raúl Denardi. Soy oriundo de Ordina Rhein. Soy veterano de la Guerra de Malvinas. Malvinas duele, y duele para toda la vida. Eso de que la guerra se olvida con el tiempo es mentira. La guerra cada día, dentro de tu mente, se acrecienta cada vez más. Porque vas entendiendo un montón de cosas que por ahí, con el estado emocional del momento, no lo entendés. Mi profesión, después de la guerra, fue como médico pediatra. Y cuando me jubilé de mi profesión de médico, me dediqué a la crianza de Averdinangus, que tengo una cabaña, acá en el campo, con actividades intensas. Y una profesión que apasiona, sobre todo, a la gente de campo. Mi familia es una familia tradicional de la ciudad de Ordina Rhein. Mi padre fallecido, Denardi de San. Mi mamá, Flegler Pat, vive. Está cumpliendo 95 años ahora, el 27 de marzo. Mi suegros, Darío Bortot, fallecido. Y mi suegra, Bianca Bortot. Mi columna vertebral, que es mi esposa y mis dos hijos. Mi esposa, María Bortot. Y mis hijos, Paula y Emiliano. Gracias a ellos, que han sido el puntal de la vida y de la continuidad post-Malvinas, donde yo podía refugiarme en los momentos tan especiales que te quedan espiritualmente después de la guerra. Mi infancia comenzó en la primaria, en la escuela de Pastor Britos. Que hice primero inferior, segundo superior. Y después terminé la primaria en la escuela casero. El secundario y me recibí de bachiller en el Colegio Nacional de Ordina Rhein. En el año 1972. Y bueno, después de eso me fui a La Plata a estudiar Medicina. En esa época existía el ejercicio militar obligatorio. Más comúnmente llamado Colimba. Como nosotros éramos estudiantes, teníamos la posibilidad de pedir prórroga. Y como yo era oriundo de Ordina Rhein y de la provincia de Entre Ríos, la prórroga la pedía en la ciudad de Paraná. Llegó un momento en que llegó la fecha de vencimiento de esa prórroga y yo me había olvidado. Entonces, tuve que presentarme en el regimiento más cercano. Y el regimiento más cercano era el Regimiento 7 de La Plata. En ese momento, cuando yo llego, me toman como que estaba evadiendo, que no quería hacer el servicio, pero no era mi intención, porque quería cumplir con los requisitos que en ese momento te exigían. Y bueno, me dejaron en La Plata y de ahí me llevaron a Ezeiza, donde hice la instrucción militar, una instrucción militar muy corta, de 23 días. Y en un momento determinado, el día 21 más o menos, escucho o veo o percibo una sensación media rara. Me acerco a un oficial y le pregunto qué es lo que está pasando, porque veía todo una sensación rara que se percibía. Y me contestó que los argentinos habíamos tomado Malvinas. La incertidumbre mía era importante. Estuvimos dos días más, creo, en ese lugar. La toma fue el 2 de abril. Nos llevaron al regimiento 7. Yo en ese momento estaba haciendo la instrucción con la clase 63. Y la que estaba en el regimiento, digamos, ya por salir de baja, era la clase 62. Cuando llegamos, se hizo el preparativo para ir a un lugar que no sabíamos si era Malvinas o otro lugar. En realidad no sabíamos. Nos estaban preparando para eso. Y en realidad la que fue a Malvinas fue la clase 62. La clase 63, que yo hice la instrucción, se quedó cuidando el regimiento. Y sacaron 5 soldados de la clase 62, 63, y de esos 5 soldados uno era yo. Ahí me dieron todos los pertrechos, desde el casco, el fusil, la mochila, y bueno, preparándonos para ir a un lugar incierto. Se hablaba de que posiblemente íbamos a ir a Malvinas porque el regimiento 7 tiene una historia muy particular. Ya hay parte del regimiento que estuvo con el general San Martín y otra parte estuvo también con el general Roca en la campaña del desierto. Entonces tiene toda una historia detrás que lo avalaba como un regimiento, digamos, de una actividad importante dentro de lo que es la parte bélica de la Argentina. Tomamos un avión de línea que le habían sacado los asientos, así que fuimos todos sentados a Río Gallegos. Era para mí como una película. Ver semejante movimiento, todas esas cosas las había visto en películas de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Porque Malvinas fue un poco de eso, porque intervinieron las tres fuerzas, la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería. Entonces como que tenía mucho que ver con eso o por lo que yo había visto en películas. No tenía experiencia y creo que ninguno la teníamos porque Argentina hacía la última guerra. Fue la guerra contra Paraguay o la guerra de la campaña del desierto o alguna de ese tipo de guerras. Pero no de guerras contemporáneas, digamos. Bueno, cuando llegamos a ese lugar, al aeropuerto de Río Gallegos, experimenté la segunda sensación muy agradable, el poder dormir en el suelo, en el piso radiante. Yo no conocía acá, estábamos acostumbrados a otro tipo de calefacción. Y eso para mí era demasiado moderno para esa época. Estando en Río Gallegos, nos llevan en un Hércules, un grupo importante de soldados y pertrechos. Y, lamentablemente, nos agarró un temporal a mitad de camino y tuvimos que volver. Sentí la sensación bastante horrible de que se sacuda el avión porque el temporal era fuerte. Y, bueno, volvimos a Río Gallegos, estuvimos un día más. Y al otro día, con mejor panorama, con mejor tiempo, volvimos a embarcarnos o a subir al avión y nos fuimos para Malvinas. El panorama, el clima era totalmente distinto. Ahí sentí la sensación del frío, un frío gélido que perforaba cualquier parte del cuerpo. No estábamos acostumbrados, la ropa nuestra no era de la mejor en ese momento, porque salimos de Río Gallegos con un clima y nos encontramos con un panorama distinto. Hicimos unos kilómetros más hasta llegar a un galpón de ovejas, donde pasamos la noche y éramos unos cuantos y no podíamos dormir acostados, teníamos que dormir sentados. Esa noche, espalda con espalda, me acuerdo que fue con el cabo primero Alfredo Barley, quien estuvo conmigo, o yo estuve con él, porque él era mi jefe inmediato. Nos organizaron, nos dieron algo caliente y nos fuimos caminando unos 15 kilómetros o 20 kilómetros hasta Montelona. Nadie sabía nada de guerra, nadie sabía de preparativos. Los grupos eran los más elementales para mi gusto, inclusive yo en algún momento se lo comenté a un cabo primero y después me recibí una reprimenda porque como soldado no podía hablar en esa época. El grupo donde yo estaba, que yo era soldado, con otros soldados más, en la sección Sanidad. El grupo donde yo estaba, estaba como jefe Rolando Espizuoco, lamentablemente, que era el sargento primero, lamentablemente fallecido hace dos meses atrás por COVID en la ciudad de La Plata. Y el cabo primero Alfredo Barley, y los soldados Marcelo Salinas, Darío Amado y Rizzo. Darío Rizzo. Con esos otros cinco o seis compartimos todos los momentos, algunos agradables y otros, como toda guerra, no tanto. Hicimos un campamento, como digamos, un preparativo de un campamento que no sabíamos si iba a ser el definitivo o no. De un lado de la montaña, mirando al mar, el mar se veía a lo lejos. Y en una oportunidad, lo que yo comenté hace un rato, un cabo primero Orozco, que lamentablemente falleció en combate en Malvinas, el 11 de junio, en la batalla de Monte London, le comenté que estábamos en una mala posición, porque íbamos a recibir el primer cañoneo que nos iban a mandarlos, íbamos a recibir de lleno. Bueno, recibí una reprimenda porque supuestamente como soldado no sabía absolutamente nada, pero bueno, era el sentido común en ese momento, pensé. No recuerdo bien la fecha, pero en algún momento determinado estábamos parados mirando hacia el mar y vimos brillar las fragatas inglesas que estaban preparándose en algún momento para atacar. El bautismo de fuego lo recibimos el primero de mayo, donde fuimos cañoneados por las fragatas inglesas y una situación graciosa, dentro del horror de lo que era eso, fue que estábamos en una carpa, estaba con el cabo primero Alfredo Barley, hablando de huellas perdidos, y se echa un trallazo y después la bomba que cae, y cae muy cerca de donde estábamos. Y yo me quedé, digamos, como paralizado porque no sabía de ese tipo de cosas, jamás había escuchado una bomba. La primera que veía era por televisión, en alguna película, pero no en la vida real. Y él pega el grito, nos están bombardeando, en ese momento cae la segunda y él sale, arrastrándose como podía, para pasar, para buscar un lugar, un refugio más adecuado y protegerse. Y yo me llevó a la rastra porque yo me agarré de él, de la desesperación que en ese momento tenía, porque era como que no sabía de qué se trataba, más o menos sabía que estaban bombardeando y que tenía peligro de muerte. Bueno, eso fue el primero, el bautismo de fuego. Después fueron muchos porque ellos tenían la costumbre o la temática de bombardearnos de noche para que no durmiéramos. Y empezaban los bombardeos a las 9, 10 o 11 de la noche y estaban durante tres horas bombardeándonos constantemente. Nosotros nos sentábamos en una, como una trinchera que habíamos armado. Estábamos sentados adentro y sentíamos como la tierra se movía a nuestro alrededor por las bombas. Y bueno, tuvimos la suerte que en ese lugar, digamos, donde estábamos sentados no cayó ninguna porque si no, no estaría hoy contando la historia de esta que estoy relatando. Y las bombas no fueron una solamente, sino que fueran muchísimas. Todos los días había alguna sensación distinta o nos atacaban los aviones o nos bombardeaban los barcos a la noche. Y de día a los aviones. Y uno se va acostumbrando, se va acostumbrando a todo, hasta los ruidos, los sonidos, porque la guerra tiene sus sonidos. Y uno aprende de los sonidos porque sabe cuándo está en peligro y cuándo no. Uno se acostumbra tanto al oído de cuando sale la bomba del cañón, el proyectil del cañón del que tira el barco, tiene un sonido si va para el lado tuyo y si va para otro lado tiene otro sonido. Entonces hasta eso habíamos aprendido y cuando teníamos un sonido que era, digamos, el que iba para otro lado era como que no distendíamos y cuando escuchábamos que el sonido venía para el lado nuestro era agarrarse, sentarse, agarrarse la cabeza con el casco y, bueno, y rogar de que no te cayera una bomba arriba de la cabeza o ahí en el grupo donde estábamos. Aparte es una zona de, no solamente de turbas, sino una zona de piedras y cuando caían las bombas en esas piedras, las piedras se desparramaban por todos lados y eran otros proyectiles más que, digamos, que corrían por la parte del terreno. No teníamos prácticamente alimento porque es como que los pocos alimentos que habían o los que habían se los guardaban por las dudas y la guerra se prolongaba más de lo habitual. Entonces escaseaban y teníamos que arreglarnos con lo poco, con la turba que había en la zona, hacer fuego y con una lata de dulce de batata hacíamos alguna comidita con algunos fideos o algún arroz que recibíamos, pero no era mucha la cantidad. Llegamos a perder entre 10 y 15 kilos cada uno. Teníamos que, aparte, acostumbrarnos al frío, nos acostumbramos mucho al frío. Uno se da cuenta cuando está en esas situaciones lo que es capaz una persona de aguantar semejante frío porque eran de 12 a 15 grados bajo cero, mojado todo el tiempo y porque llovinaba constantemente. El sol salía una vez cada cinco días, cada seis días. Y bueno, uno se tiene que acostumbrar en esas situaciones al hambre, al frío, a la muerte. Los días fueron pasando como en cualquier actividad. Es una actividad belicosa, pero bueno, es una actividad al fin. Y teníamos que ir preparándonos y aprendiendo cosas que antes no sabíamos. Creo que la guerra en un país como la Argentina, que hacía muchísimos años que no tenía guerra, era todo nuevo. Y bueno, entonces se hace difícil enfrentar ciertos tipos de situaciones porque no se conoce, se desconoce totalmente. Los ingleses fueron acercándose como podían hasta que desembarcaron. Y por el lugar donde estábamos nosotros, donde estaba el Regimiento 7, los ingleses empezaron a tomar esa sección porque era para llegar a Puerto Argentino, indefectiblemente tenían que pasar por el Regimiento 7. La primera que recibió las primeras embates de los ingleses fue la Compañía B de Montelondon, donde murieron 39 o 38 soldados argentinos, compañeros míos que sin tener mucha relación con ellos, porque hacía poco tiempo, algunos prácticamente no los llegué a conocer, porque yo era de la clase, digamos, hice la instrucción con la clase 63 y ellos eran clases 62. Es decir, que ellos habían hecho el servicio militar obligatorio, lo habían hecho un año antes. Fue una batalla cruenta donde fue muy difícil porque ellos tenían todos los armamentos más sofisticados. Primero, batieron con los barcos la zona. Después, cada inglés tenía una mira infrarroja en su fusil. El Regimiento 7, no sé, creo que vi una sola vez una mira infrarroja que la tenía un teniente coronel que estaba mirando de noche, pero el resto de los soldados o suboficiales no tenían. Es decir, que ellos nos veían y nosotros no lo veíamos a ellos. La batalla de Montelondon se pierde, se pierde, digamos, el monte. El regimiento 7 retrocede y el día 13, digamos, se intenta la recuperación de Montelondon, en el cual yo participé con el grupo de soldados oficiales y suboficiales, los soldados, pero no podíamos avanzar porque ellos nos veían. Cada movimiento que hacían nos tiraban con todo lo que tenían, porque ellos nos veían y nosotros no los veíamos a ellos. Y bueno, llegó un momento en que no se pudo avanzar más. Después siguió con pequeñas secciones que todavía no se habían rendido, hasta que el día 14 creo que fue la capitulación y la rendición de Puerto Argentino. La imagen, otra imagen que me quedó, que parecía una película, nos llevan a unos lanchones grandes al Canberra, que era un barco inglés grande, donde teníamos que ir de ahí a Puerto Madrid. Y bueno, teníamos que bajar de los lanchones, digamos, y colgarnos de unas redes para subir al barco y escalábamos como si fuéramos unos gatos para poder estar en la cubierta, porque teníamos miedo de caernos al agua y decir, zafamos de todo esto lo que pasó y a ver si por alguna razón te pasa algo, porque estábamos muy débil, teníamos de 10 a 15 kilos menos y la sensación de poder quedarte al agua estaba presente y estábamos todos sin salvavidas. Hicimos, creo que dos noches más o menos en el Canberra y llegamos a Puerto Madrid, bajamos en Puerto Madrid. Y bueno, creo que en esa fecha se conmemora todos los años el día que Puerto Madren se quedó sin pan. Tomamos un avión, fuimos a Trelew, tomamos un avión que nos llevó a Aeroparque y de Aeroparque a Campo de Mayo, y del Campo de Mayo fuimos al Regimiento 7, que toda la ciudad de La Plata nos estaba esperando para recibirnos. Primero no nos querían dejar salir, pero con la presión de la gente que se reunió alrededor del regimiento pidiendo que nos largaran, nos dejaron salir. Hay muchos detalles que por ahí no he contado, algunos porque me he olvidado o algunos porque no los recordé durante el relato. Es decir, tuvimos situaciones muy particulares que fuimos atacados por aviones Harrier en una oportunidad y nos bombardeó y nos tiró una bomba y la bomba cayó entre nosotros y la bomba nos explotó. Así que situaciones como esas son un montón. Pero bueno, a veces hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no se pueden contar. Sí que uno se acostumbra a la vida y se acostumbra a la muerte, se acostumbra a ver a los compatriotas en las bolsas y es muy doloroso. También es muy doloroso que bajen la bandera argentina y suba la bandera inglesa. Eso me tocó, lo tuve que presenciar. Fue una de las situaciones más dolorosas que pasé. Discúlpeme, pero bueno, esto no es fácil para mí. Simplemente quiero dejar un testimonio para, no solamente para la gente que me conoce, la gente grande, sino también para la gente joven, que sepan qué pasó en Malvinas y qué fue Malvinas de un paisano de este pueblo. En definitiva, si me preguntás qué es la guerra, y bueno, yo creo que la guerra es el fracaso de la diplomacia, es el fracaso de, digamos, del entendimiento entre los pueblos, que lleva a una situación donde se pierden vidas, donde se desintegran familias, porque muchos de esos soldados, o todos tenían su familia, tenían sus padres, tenían sus esposas o tenían sus hijos, y eso no se recupera así nomás, de un día para otro, y no se va a recuperar más, porque los que estuvimos allá, todos volvimos con alguna situación, con algún estrés que nos ha quedado de por vida, y bueno, de todas maneras yo me siento orgulloso de haber sido un soldado de la patria. siempre traté de obviar este tipo de situaciones porque efectivamente me hacían mal, pero hoy por hoy considero o consideré que mi responsabilidad y gratitud también con los ciudadanos argentinos, y la gente de este pueblo, de Urdina Rain, que me vio crecer, que me vio formarme como persona, dejarle un testimonio para que quede para más adelante, o para ahora, o para el momento que sea oportuno, y sobre todo el día 2 de abril que se conmemora la guerra de Malvinas, creo que los argentinos, aparte, sientan orgullo de nosotros, porque nosotros con poco hicimos bastante, creo que a ellos no les fue tan bien como pensaban que les iba a ir. Agradecer a las autoridades de Urdina Rain, al intendente Tiki Martínez, al viceintendente Jorge Rieme, y a la directora del área de cultura de la ciudad de Urdina Rain. Agradecer a las autoridades de Urdina Rain. , , , ,